No se da la cuenta de que ya la he tomado Porque ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la temía por mente Que ve que me muero y no se la cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad, que no espero nunca Campeones de seguir esta página de Akais Ya tienen el teléfono ahí mismo debajo, ya saben para contrataciones Váyanse directamente al abajo En la descripción del vídeo tienen todo el contacto Contacten ahí, crédito para Akais, los créditos son para ellos